Simplemente porque te metes un Witchstand de 50 y te estalla. Bueno, parece que vamos a ir al destino final. Bayonetta contra Fox. Este escenario yo creo que beneficia bastante más a Fox que a Bayonetta. ¿Tú crees? Simplemente porque Bayonetta necesita plataformas para alambrear muchas veces. Para caer con todo el Duff. Pero realmente cualquier otro también, al fin y al cabo, ¿sabes? Ahí vemos los típicos combos de Bayonetta. Bastante porcentaje le saca, 72 ya. No consigue conectar ese set de Bayonetta. Ahí empiezan los combos de Fox. Ese doble upper casi conecta, el segundo casi conecta. De haber subido otros 15% probablemente. Muchísimo daño. Le habría pujado mucho a la Blast Zone. No le habría llegado a tirar. Pero... Ahora mismo Miguel, mucho más... Más sólido. Y le estás remontando mucho más porcentaje. Pero... Esto es Bayon. O sea... En cualquier momento se sale con un Nair. Te limpea. Ese Bayonetta no lo consigue techear. Fuera del club. Es pulgadísimo, eh. Se recupera muy bien por abajo. Pensando para que no le dé castigar al SP con un much time o lo que sea. Pero... Patasaurio ha reaccionado muy bien. Y le ha castigado con ese Bayonetta que no ha conseguido techear. Bueno, yo tengo que salir pero... Va a entrar Wiri en mi lugar a comentar la partida. Así que... Ahora nos vemos. Bueno... Mientras sigo comentando yo. Eh... Porcentaje bastante sólido ahora mismo por parte de... De Patasaurio. Ese PSMash que le va a costar el stock. No he entendido ese PSMash para nada. Quizá era un F-Till. No estoy seguro. Vamos a ver. ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? Lo primero. ¿Le pongo yo aquí? Lo primero. ¿Quién está jugando? ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? Ah, pero Miguel, Miguel. Miguel, Fox. Miguel, eh... Estás subiendo bastante porcentaje ya. Después de recuperar el stock. Aquí viene... Aquí... Ha hecho muy, muy buen AISG hacia abajo. Para conseguir salirse de... De ese jab. Si no, lo habrá subido un 20 y pico por ciento. Sí. Por cierto, está aquí Wiri conmigo. Ahora casteando. Wiri, de Valencia. No te ven, no te ven. Ah, ¿no me ven? No, pero... Pero... Has puesto la pantalla correcta, ¿no? Sí, sí. Está todo bien, está todo bien. Vale, vale, vale. No te preocupes. Pues... Bueno... Partida igualada. A ver, realmente ahora mismo Bayonetta tiene combos como este que te pueden llevar bastante arriba. Pero ya sabemos como es Fox, que te sube un 20% más y estás al porcentaje de botas. No te vamos a conseguir... Uy, madre mía. Ya ha conseguido conectar ese dead deal. Ahí, al jab. Este pez lo va a matar. No sé. No, pero que eso va a matar. Uy, pues sí. Porque Fox, aunque se le puedan hacer muchos combos, realmente es muy ligero. Es muy, muy ligero. Es muy fastball y muy ligero. Pues fastball y muy ligero. Pues se pone... Es por eso que este matchup no es muy bueno para Fox. No, porque simplemente te meten wish time a 50 y estás muerto. Estás fuera. No solo por lo del wish time, sino porque los combos... Sí. Tienen más duración. Hay un combo único que se le puede hacer a Fox. A fire, a fire, a fire, a fire, a fire. Creo que eso luego lo mintieron y creo que no entraba bien. O sea, yo lo he visto con mucho pibu. Igual con Smash DI o con... Pero sí. Accionalmente te puedes salir de eso. Sí, sí. Pero igualmente... Es muy difícil y mucho daño... Igualmente es un buen recurso que tiene Bayonetta. Sí. Bueno. Yo creo que... Estoy viendo a Miguel bastante técnico. He visto algunos perfectivos por parte de él. Sí, pero le veo un poco verde en cuanto que no sabe costigar bien a Bayonetta. No mantiene bien las distancias con ella. Claro, claro. Es un Fox más de estamparse. Normalmente los Fox players, a excepción de Piticla, le gusta muchísimo el tema de... Entro y ya no me puedes tocar. Claro. ¿Sabes? Sí. Y claro. Uy, uy, uy. Ese fan de Bayon. Al final consigue conectar uno. Y si llega el primer es el top de... De Miguel. Y quizá del torneo. Quizá este es el último stock de Miguel del torneo. Si pierde. Le intenta conectar ese Apes más. Que no sé si yo os hubiera matado. Imagino que sí. 84. Bayonetta bastante ligera. Pero no tiene Rage. Si hubiera tenido Rage, sí. Seguro. Con Rage seguro. Pero sin Rage... Sin Rage no lo tendría tan claro. Pero... Mucho por endeja que le está sacando ahora mismo. Está fallando algún Aper. Dando solo el primer hit. Uy, no tenía salto. No tenía salto. A veces nos pasa que creemos que tenemos salto. Pero lo hemos perdido en algún tradeo. En alguna situación rara. Pero igualmente una situación muy, muy favorable para Patasaurio. Siendo Bayonetta... Uy, uy, uy. Seguiste en demasiado pronto. Vamos a ver cómo convierte esto. Buena, pero... 120% ya para Fox. Un Fox con Rage da mucho miedo. Pero Bayonetta da más miedo aún. Da igual si tiene Rage o no. Sí, aunque... Yo creo que es más favorable esta situación para Fox. Que si Bayonetta tuviera ciento y pico por ciento. Porque ahora entran los... Uy, uy, uy. Uy, uy. Esa de Patricín la ha podido salvar. Ahora pueden entrar los setups aquí. Ese neutral P ha entrado. Y se vio a la partida Patasaurio. Y aquí se va a acabar.